en contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando? El país y el mundo. José Cardoza nos informa. El Parlamento de Nicaragua al servicio de la dictadura sandinista aprobó con 91 votos a favor la reforma a la Ley Orgánica de la Policía y al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua para ampliar el control sobre la institución policial y establecer prisión al desertar de la misma. Esta modificación al artículo 97 contempla eliminar el principio de que se trata de una institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. El Cardenal Leopoldo Brenes negó ante los medios de comunicación que el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, esté fuera del sistema penitenciario nacional Jorge Navarro a la modelo, como se dio a conocer en redes sociales la víspera. Es especulación, es pura especulación, aseguró. Además, Brenes cuestionó a los medios de comunicación por haber difundido la información sobre la supuesta excarcelación. La dictadura sandinista, por medio de las municipalidades, está enviando a las iglesias católicas y evangélicas cobros exorbitantes del impuesto sobre bienes inmuebles en contradicción al decreto ejecutivo número 395 aprobado el 31 de enero de 1995. Uno de los cobros ascienden hasta los 200.000 Córdobas en concepto de impuesto de bienes inmuebles, por lo que los religiosos se sienten asombrados ante dicha situación ya que nunca han pagado una alta suma de dinero. El último boletín publicado por el Ministerio de Salud al Servicio de la Dictadura correspondiente a la Semana Epidemiológica 21, con fecha del 21 al 30 de mayo, reporta que a esa fecha hubo 41.956 casos sospechosos y 737 confirmados de dengue, mientras que en la misma semana del año pasado se registraron 15.555 casos sospechosos y 188 confirmados. Se observa un aumento del 292 por ciento con respecto al año anterior, precisa el Minsa. Y en el hábito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este miércoles en la Casa Blanca al primer ministro de Suecia, Wolf Criterston, para escenificar el total apoyo de Washington al ingreso del país nórdico a la OTAN. Los líderes de la OTAN se reunirán los próximos 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania, pero Turquía y Hungría todavía mantienen... Se quedó congelada la imagen del trabajo de José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Estaba cerrando con la noticia internacional del presidente Biden. Dice Zona Tienda 43 en un superchat que ha enviado. Acordate, Monseñor Álvarez está preso por mí, por vos y por toda Nicaragua. Es lo que señala Zona Tienda. CJNICA 25 también mandó uno que dice... Dos mandó CJNICA 25. El primero dice lo siguiente. Libertad para Monseñor Álvarez y el resto de los presos políticos. Y agrega, un discípulo de Jesús desafía a una dictadura. Ya más adelante hablaremos de este tema. Seguramente ustedes tienen expectativas sobre los comentarios que vamos a hacer sobre este tema. Seguramente que sí. Hoy 91 serviles de la dictadura en la asamblea porcina aprobaron la reforma a la constitución y la reforma a la ley de la guardia sandinista. Está reformado el artículo 97 de la Constitución Política y la ley 872, que es la ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la policía, que subordinan con estas reformas completamente a esta institución, al tirano Ortega, y castiga las deserciones dentro de su principal brazo represor. Las reformas cambian la naturaleza política de esta institución y ahora establecen que la policía es un cuerpo subordinado a quien ejerce la presidencia. Además eliminan el carácter civil de esta entidad y la dejan como un cuerpo armado bajo las órdenes del criminal que ocupa la presidencia en Nicaragua, que usurpa la presidencia de Nicaragua por la fuerza. La doctora Elvira Cuadra es especialista en temas de seguridad y explica que con estos cambios la naturaleza de la institución se va perdiendo cada vez más y se va o va tomando más fuerza la institución, la institucionalización del estado policial. Escuchemos a la doctora Elvira Cuadra. Tienen algunos elementos importantes porque cambian la naturaleza de la institución y hacen adiciones en el caso de las medidas disciplinarias y sanciones a los efectivos de la Policía Nacional. En relación a la naturaleza de la institución y quisiera señalar que estas reformas o estas iniciativas de reformas se enmarcan en el contexto de lo que hemos señalado en CETCAM como la institucionalización del estado policial que tiene dos vertientes. La primera un cambio en el marco jurídico del país en función de legalizar una serie de medidas de política de seguridad de naturaleza represiva y de vigilancia sobre toda la sociedad nicaragüense. Y la segunda vertiente que tiene que ver con una modificación o reconfiguración de las instituciones estatales para que respondan a este marco jurídico legal. La doctora Elvira Cuadra que es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica CEPCAM afirma que la policía ya no es un cuerpo armado de naturaleza civil. Ese es el cambio, uno de los cambios que han aprobado hoy los serviles de la Asamblea Porcina. ¿Qué significa esto? Escuchemos su explicación. En cuanto a la naturaleza de la policía, la ley actual vigente y la constitución actualmente vigente señalan que es un cuerpo armado de naturaleza civil, algo que cambia significativamente en esta iniciativa tanto para el caso de la constitución como para el caso de la ley porque elimina la naturaleza civil y lo deja solamente como un cuerpo armado. Y eso pues de lo que habla es de un aparato o de una institución con una forma de organización, con un tipo de función, estructura completamente distinta. También con los cambios que aprobaron hoy los achichincles de Ortega en el Parlamento se manda al carajo algo que ya estaba haciéndose de hecho, que es que se ha eliminado el carácter que era partidista y no deliberante de la Guardia Sandinista. ¿Por qué eso ahora se venía? Ya eso estaba claro, con las banderas con las que bailan el comandante de Sequeda y se cuadran ante el Führer del Carmen. Pero escuchemos a la doctora Cuadra lo que significa en esto las modificaciones de cara a la población. Los elementos que se modifican en la constitución y en la ley tienen que ver con el papel profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante que está señalado en la constitución y en la ley, repito, y que ahora aparecen completamente desplazados. Y eso pues hace que la policía entonces sea proclive a las disposiciones que emanan directamente de la presidencia sin ningún tipo de principio ni doctrina que pueda frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo. También hay modificaciones porque se quiere o se va a castigar, y con esto aterrorizar lógicamente a la fila de la Guardia Pretoriana que le sirve a Ortega, es aterrorizar. Los cuidados se les ocurre desertar, cuidadito, desobedecen órdenes porque van a exponerse a cárcel o incluso cosas más graves. Dice, cuando un oficial sin causa justificada desobedezca la orden de sus superiores en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión. Además, la deserción de las filas policiales se castigará con cárcel. El personal policial que abandona el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión. Eso es lo que dice la ley que fue aprobada hoy por los marranos del Parlamento, que le sirve a Ortega. La doctora Elvira Cuadra dice que tiene un comentario. Dice doña Díker que los sapos tienen que ver claramente que hay temas que los están alcanzando a ellos bajo ley, en el caso de la Guardia Sandinista. Así que ese es el comentario. La doctora Elvira Cuadra profundiza en el por qué Ortega amenaza a las filas de la Guardia Pretoriana que le sirve con cárcel si desobedece y con cárcel si deserta. La explicación que le podemos encontrar a estas adiciones es que frente a las deserciones, a las fugas y al descontento que hay a lo interno de la institución, pues entonces se está tratando de introducir medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos y que el aparato policial no se vea reducido en su número o en sus capacidades. Era la explicación que brindaba la doctora Elvira Cuadra, directora de CEPCAM, especialista en temas de seguridad, sobre lo que ha ocurrido hoy en El Chiquero que decidió con 91 votos y hoy va a ser bien, 91 votos. También los del PLC, porque el PLC dice que son oposición, cuando tienen que cuadrarse se cuadran, a veces hacen el mate de que se levantan y se van, puro teatro. Pero eso fue lo que pasó. Ortega quiere aterrorizar las filas de la guardia que le sirve y también es parte de la paranoia. Es más, Javier Meléndez, director de Expediente Abierto, publicó estos tweets en los que dice que esto que se ha aprobado hoy es una buena noticia. ¿Por qué? Vean lo que dice en su tweet. La reforma ordenada, eso fue ayer, ¿verdad? Antes de que se aprobara, pero ya está aprobado. La reforma ordenada al Congreso de Nicaragua por el régimen Ortega Murillo al artículo 97 de la Constitución de Nicaragua y la ley 872 de la Policía en realidad es una buena noticia al final. ¿Por qué? Aquí agrega. Digo que es buena noticia porque es la evidencia que al menos el desasosiego prevalece en esa maquinaria de represión. Sin dudas, el régimen y sus operadores han medido que en la tropa y buena parte de la oficialidad hay hartazgo de que sean usados para reprimir al pueblo. Así las cosas han concluido que mediante esta reforma provocarán el miedo suficiente de los efectivos policiales para prevenir deserciones, fugas, desacatos, etc. Me pregunto, ¿cómo verán estos los efectivos del ejército sandinista? ¿Serán los próximos? Buena pregunta la de Javier. En realidad lo que denota es la paranoia que hay de que de pronto, Doña Dickel, haya un Wagner dentro de Nicaragua, que de repente hay gente que no obedezca. A propósito de lo que pasa afuera, dice, pero hazte un momentito, ¿qué es esto? Sí, cuidado, nos pasa eso. ¡Corra! Usted, usted, usted y usted, serviles de esta dictadura, aprueben esto ya. Aprobado, 91. Eso fue lo que pasó hoy más temprano. Sí, señor. Por otro lado, noticia positiva. El Ejecutivo Español, a través del Ministerio de Justicia, otorgó hoy la nacionalidad a otros ocho nicaragüenses que fueron declarados apátridas por el régimen del Betusto y las Cinco Boyos, sumando así 83 beneficiados hasta la fecha por el gobierno de Pedro Sánchez. Este es el Boletín Oficial de Estado, la página que contiene los nombres de los nuevos españoles y entre ellos están, vamos a hacerlo más, un acercamiento, aquí está. Amaru Ruiz, que es director de la Fundación del Río, director y presidente de la Fundación del Río. Aníbal Enrique Toruño Girón, el maestro Aníbal Toruño es español. Doña Deike, el hombre. Joder, dice. Saludos a don Aníbal. Arturo Macfil, ex embajador ante la OEA. Carlos Valle, el papá de Elsa Valle, se ha convertido en español a partir de hoy. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, también ha asumido la nacionalidad española. Otra colega nicaragüense, Jennifer Ortiz Castillo, directora de Nicaragua Investiga, ha asumido también hoy la nacionalidad española. Y el doctor José Palé Arana, abogado, liberal y reconocido jurista. Ahí están los rostros y se suman por todo hasta ahora 83 nicaragüenses beneficiados desde mediados del mes de mayo con la nacionalidad española. De nuevo, Amaru Ruiz, Aníbal Toruño, Arturo Macfil, Carlos Valle, Francisco Aguirre Zacasa, Gema Serrano Morales, Jennifer Ortiz y el doctor José Palé que tienen en pantalla. Ahí está Amaru Ruiz también. Son españoles. Esto gracias al gobierno español que sigue cumpliendo con su palabra de hacer españoles a los nicaragüenses, a los que la de la dictadura decidió desnacionalizarlos porque así fue su voluntad. No es porque no seamos nicaragüenses, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo nicaragüenses porque eso nadie te lo puede quitar y menos una dictadura. Dígame, doña Dickel. Hombre, los felicitamos a todos. A todos vosotros los felicitamos. Y bueno, hay que preparar la paella, hombre, la paella. Por otro lado, y antes de seguir con esto, quiero recordarles que el doctor Alfonso Viedo Reyes Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Migration Bureau está esperando que usted se acerque a sus oficinas o marque el teléfono 305-613-6409 o escriba a oviedo13.gmail.com La experiencia, las herramientas, el conocimiento para que cualquier caso de trámite de migración usted quiere que lo representen ante un juez de migración o ante un funcionario de migración ante un juez, ante la Corte Suprema de Justicia. No la pienses mucho. American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Viedo Reyes están esperando por ustedes definitivamente. Viene una nueva piñata con propiedades de particulares. La piñata sigue. Se roban universidades, se roban canales de televisión, se roban organismos no gubernamentales. Pero las cinco bollos, conocida también como Asesínica, Uriyo, dijo ayer que el banco central que le sirve a ellos, el Instituto Nacional de la Información y Desarrollo, INIDE, van a estar haciendo un censo, un censo de población y el quinto censo de viviendas. La última vez que hubo un censo en Nicaragua de este tipo fue hace 18 años. Ah, van a decir, y ahí por sí, hay que actualizar la información. El tema es que en la coyuntura en la que lo están haciendo, lo único que se le puede ocurrir a uno es que van a decir, bueno, ¿cuántos se fueron de aquí, de este barrio? Aquí están estas casas desocupadas o están rentadas y los que vivían ahí son opositores. Y entonces va a ser una especie de aplicación de la ley de los ausentes, doña Dicke. El censo, entre comillas, van a ir a buscar cosas específicas, ¿verdad? Ellos van a ir calle por calle buscando quiénes son los que se han ido, quiénes están en esas casas, si es que hay alguien en las casas, porque hay gente que las dejó abandonadas. O sea, salió huyendo, no pudo rentarlas, no pudo venderlas y ahora viene la dictadura a dar esa peinadita, como decimos. Y una vez localizada, una vez ya mapeado, como se dice popularmente el asunto, pues viene la piñata a darle, aquí está, esta casa era de fulano, esta es la casa de fulano, vamos a pasar a este, que es un compañero incondicional, de los que nunca sería para Estados Unidos en repliegue, vamos a darle la casa de fulana a este, porque también este es de los serviles, que más nos lamen las chancletas y los calcetines de colores, esa es una nueva piñata que viene. Ese censo no es una política pública pura, que si estuviese una democracia y no, el censo es natural, es normal, saber cuánta gente hay, cuánta gente no está, cuántas viviendas tenemos, cuántas viviendas nos faltan, eso es normal, pero cuando no es una dictadura, es una dictadura que desnacionaliza, es una dictadura que piñatea, es una dictadura que se roba, de manera completamente desvergonzada, lo que no le pertenece, ¿qué es lo que están buscando? ¿Dónde están las casas que se van a robar ahora? Ahora, es lo que viene, no es nada bueno, definitivamente que no. Como les digo, en la democracia, eso le haríamos otra lectura, no es el caso, porque en Nicaragua no hay tal democracia. En Nicaragua hay una dictadura criminal sangrienta, ladrona, delincuente, que se roba todo lo que tiene a su alcance, definitivamente que sí. Sí, señor. Antes de entrar con el tema que ustedes quieren que comentemos, todos los temas quieren que los comentemos, pero este en particular, supongo yo que quieren que lo comentemos. Quiero recordarles que la familia Multiservice, la familia Multiservice de North Miami, no importa donde usted esté en Estados Unidos, usted llame a los teléfonos que tiene en pantalla y resuelva cualquiera de los problemas relacionados con propiedades, compra, venta, renta de propiedades, un notario público, reparación de su crédito, el tema del parol humanitario para que le ayuden en la asesoría y llenar el formulario, el envío de carga puerta a puerta, también lo encuentra en la familia Multiservice de North Miami, y temas de seguro de vida, seguro de auto, seguro de casa, seguro de salud. Todo esto lo encuentra en un solo lugar, a los taxes en temporada. Y la atención es de primera categoría, profesionales probados, que a usted le van a tratar como se merece, por teléfono. Y si llega a la oficina de la familia Multiservice, ni se diga, pues, las roquillas, el cafecito, la gaseosa, el pinolillo, si quiere, eso no falta en la familia Multiservice de North Miami. Así que les invitamos a que marquen los teléfonos, hagan su cita, y espere usted la mejor atención, profesionales de primera categoría, resolviendo sus problemas. Vamos al caso de Monseñor Orlando Álvarez, pero les recordamos también que se vuelvan patron. www.patreon.com pleca café con vos. Súmese a la familia de los patron. Desde tres dólares mensuales, usted puede ayudarnos a ser más autosostenibles y romper juntos el muro de la censura que la dictadura de Ortega y de Murillo han querido, han querido, han pretendido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Gracias a quienes ya se han hecho patron y gracias a ustedes que se van a sumar a la familia de los patron. Desde ayer, y yo dije, si estuviera en el programa, cuando estaba pasando todo lo que, porque fue como a, un poquito antes de las seis de la tarde, hora de Miami, que comenzó a circular información de que Monseñor Orlando Álvarez había sido excarcelado y que se estaba negociando su salida del país. La información que tenemos hasta ahora y la sostenemos de lado a lado, de lado a lado, es que Monseñor Álvarez salió del penal la noche del lunes. Con rumbo desconocido, en aquel momento, Confidencial dijo que se lo trasladaron hasta la conferencia episcopal, ahí estaba en el edificio de la conferencia episcopal, pero comenzó, una vez que salió de la cárcel modelo, comenzó una tensión extrema por el tema, por el tema de la negociación. ¿Por qué? Porque el Vaticano, y escuchen bien lo que les voy a decir, el Vaticano envió a Managua a un representante diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Estado, que le dicen, para tramitar la salida de la cárcel y la salida de Monseñor Álvarez del país. Todo iba bien, todo iba bien, hasta que Monseñor Álvarez nuevamente se niega a salir de Nicaragua. ¿Y por qué se niega a salir de Nicaragua? Porque Monseñor Álvarez cree que no ha cometido ningún delito y porque tiene el derecho de vivir en su país, en su patria, en libertad. Esa es su convicción. Lo demostró cuando tuvo la oportunidad de montarse en el avión famoso el 9 de febrero con los 222 y dijo negativo. Yo les he dicho en otras ocasiones cuál ha sido o cuál debió ser hoy o desde ayer o desde lunes el mecanismo por medio del cual el obispo de Matagalpa hubiese salido de la cárcel y hubiese salido de Nicaragua sin que sea un destierro porque ese es el punto clave acá en esto. Ok, yo les dije el Papa Francisco no tiene ningún representante en Managua porque el Papa Francisco se quedó sin interlocutor porque la dictadura rompió relaciones con el Vaticano después de que el Papa le dijo guarangos comunistas nazistas eso fue lo que provocó que la dictadura como reacción guaranga decidiera romper relaciones vaya a ser de aquí no tiene sede entonces al no tener sede en Managua el Papa está imposibilitado de tener un canal de comunicación diplomático con los obscenos Ortega y Murillo al no tener ese canal necesita que alguien hable por él con el delincuente que ocupa el poder por la fuerza y que usurpa el poder en Nicaragua el violador de mujeres y de niñas Daniel Ortega y hace dos semanas aparece Lula diciendo que después de reunirse con el Papa que él está en disposición de hablar con Daniel Ortega y porque es injusto lo que ha hecho y porque ha sido un error y que a veces reconocer que se ha cometido un error es muy difícil es muy difícil o decir él se ofrece para llevar el mensaje que el Papa Francisco necesitaba enviar a la dictadura que es lo que sale de toda esta operación que no estaba en la línea que el Papa no mandó a llamar al Obispo de Matagalpa a qué me refiero este enviado del Vaticano no tenía en su poder un documento sencillo un manuscrito del Papa o un escrito del Papa con la firma del Papa que dijera Rolando te estoy esperando vení esto era todo no lo llevó qué es lo que ocurre entonces qué es lo que ocurre Monseñor Álvarez recibe a quienes están platicando en la negociación entre ellos el enviado el representante de la Secretaría de Estado del Vaticano y lo que está esperando Monseñor Álvarez ¿dónde está el llamado del Papa que se traduce en una orden y en obediencia él no se podía resistir a salir ah pero como ese documento no llegó no lo llevó en sus manos y el representante del Vaticano no tenía la suficiente fuerza para maniobrar entonces dice Monseñor Álvarez si he desterrado que voy a salir no me voy ha habido y debo decir hasta ahora especulación y esto sí creo que tiene un poco más de esto sobre que estaban pidiendo que los otros sacerdotes que si los que habían los que ya habían sido condenados también los metieran los que no habían sido condenados si o estos no estos sí que la la investigación por lavado de dinero de la iglesia que se suspendiera todo eso es algo que no está en lo que yo he conocido como información de primera mano yo no tengo esa información lo que sí tengo de información es que ese enviado del Vaticano no llevó en sus manos el documento que solamente con verlo el obispo de Matagalpa decía acepto porque el papa mi superior me está llamando tal y como ocurrió con el obispo auxiliar de la arquidiosa de Managua monseñor Silvio José Báez hay que recordar esto para que ustedes vean que se trata de obediencia a su superior jerárquico en el mundo que es el obispo de Roma su superior jerárquico en la iglesia católica le dice venga usted tiene que ir no hacerlo es simplemente desobedecer y perder la cobertura de la iglesia porque al final usted ya decidió que ha caído en una rebeldía y eso no está dentro de la cuenta de lo que puede ocurrir que pasó con monseñor Báez el papá se entera que hay una trama por medio de la cual pueden atentar contra la vida de él y le dice no quiero otro Arnulfo Romero en Centroamérica venga monseñor Báez se quería ir a Nicaragua no pero el papá lo llama y que hace monseñor Báez obedecer entonces solamente para les recuerdo ese momento y este y ese episodio que es un hecho no es especulación ni es un hecho concreto que ocurrió entonces monseñor Álvarez esperaba ver el documento como les digo un manuscrito una línea con la firma del Papa en un papel que podía ser un papel cualquiera ni siquiera me he embretado un papel cualquiera con el manuscrito o con la firma del Papa que dijera Rolando te estoy esperando vení eso era todo no se lo enseñaron no se lo mostraron a la persona que mandaron me parece a mí que que creyeron que al final por el martirio que vive el obispo de Matagalpa iba a preferir salir independientemente de las condiciones o la forma a que mantenerse secuestrado a donde lo han regresado hoy a la modelo entonces aquí no ha habido ni especulación aquí no ha habido noticia falsa aquí no ha habido mentiras de parte de los medios de comunicación ha habido una negociación que no dio resultado que es muy diferente muy diferente y lo digo con toda la seriedad y la responsabilidad que nos caracteriza acá nadie de los medios de comunicación independientes que somos serios hemos mentido ni hemos especulado en relación a la salida del obispo de Matagalpa de la ergástula de la modelo hacia un lugar X en donde llegó un representante del Papa que estaba maniobrando con representantes de los guarangos Ortega y Murillo pero que no llevó en sus manos lo más importante porque de nuevo nosotros podemos pensar cualquier cosa alrededor de si la decisión de Monseñor Rolando Álvarez es la correcta o no hay gente que puede decir cómo se le ocurre quedarse tenía que pero la convicción que tiene él de que si van a sacarlo no va a ser bajo un destierro porque no ha cometido delito o sea el decir yo me quedo aquí porque primero es mi patria segundo no he cometido ningún delito y si acaso se me ocurriese salir es porque mi superior el Papa Francisco me está llamando me está llamando porque yo les dije hace un tiempo que esa necesidad que tenía el Papa la cumple Lula con una intención de ponerlo como el gran mediador por supuesto recuerden que batean del mismo lado eso no nos perdamos en eso porque eso les convenía todo a mí me dice la fuente con la que yo estoy hablando alrededor de este tema si se logra alcanzar el objetivo ganan todos me dice la fuente que es diplomática de hecho se da espacio porque ganan todo según su visión porque bueno Monseñor Álvarez sale de la cárcel que es lo que más queremos todos me dice ustedes los nicaragüenses y nosotros lo que hemos estado siguiendo y empujando de alguna manera de esto ok entonces gana Monseñor Álvarez gana el Papa porque él gestiona la situación del obispo y queda bien parado como el sumo pontífice que al final hizo lo que tenía que hacer para sacar de los calabozos de una dictadura criminal a un obispo hermano gana el Papa gana Lula porque Lula lo ponen como el gran mediador resulta pues esto se iba a dar solamente unos días después de que Lula aparece como el el hombre que va a hablar con Ortega y que va a decir y ta 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 aunque hay que quitarle mérito a Lula la presión internacional ha sido la más efectiva en este sentido la presión local e internacional el nombre de Rolando Álvarez suena por del mundo y la gente sabe que es un obispo que está secuestrado por la dictadura en Nicaragua pero bueno a Lula se le quería poner se le quería dar ese rango el gran mediador Lula logró entonces y él salir en caballo blanco de la situación en el compadre hablado después de 45 minutos de reunión con el Papa Francisco y gana Ortega porque Ortega el obispo de Matagalpa se le ha convertido en su roca más grande en el camino en su obstáculo más grande en el camino porque en febrero 9 dice no me monto y le arruina el plan ha rehecho lo manda a condenar 26 años o sea Ortega se mete en la pata de los caballos se mete en la pata del mismo verdad desde que decide secuestrar al obispo de Matagalpa en agosto del año pasado cuando lo rodea de batones y lo deja en Curia en Palacio Episcopal de Matagalpa por cárcel después cuando lo traslada a Managua después cuando lo presenta flaco hecho pasta en los juzgados y después cuando lo condena cuando lo condena a 26 años es decir Ortega ganaba si él lograba que el obispo aceptara irse del país pero nadie nadie señores contaba con que el papa que todo iba saliendo bien todo iba tal cual lo habían trazado pero el papa no mandó el documento y el papa creyó que a lo mejor ya viendo la circunstancia y viendo a su representante ahí frente a frente ah mira Rolando dice el papa que que aceptes que tienes que ir no es lo mismo que le diga eso el representante del papa a que le diga su santidad le manda esto a ver si hombre no me están desterrando me está llamando el papa y si el papa me llama yo debo ir igual que lo hizo mi hermano monseñor silvio jose báez o sea les explico esto para que vean que aquí no ha habido ninguna falsedad ni ninguna mentira ha habido una negociación que fracasó y fracasó porque querían convencer a monseñor álvarez de aceptar el destierro y eso no es lo que estaba en la cuenta en la cuenta estaba que apareciese un documento en donde el papa le mandaba decir venga ya nadie quiere decir algo para eso ah bueno si y nada y el 19 de julio seguramente en estos días que andan ahí los los enutrios desbocados hablando de que se logró y que esta es otra victoria y que todas esas todas esas estupideces y lo sacamos también a ese obispo golpiste y papapá y toda esa estupidez que todas esas flatulencias que se lanzan continuamente en estos días con más con cada vez más pestíferas en estos días pero bueno eso es lo que pasa eso fue lo que ocurrió entre lunes y esta mañana amigos aquí les voy a dejar este audio que es una vergüenza absoluta del cardenal Leopoldo Brenes cardenal cuando me vea en este video escuche usted es una vergüenza se lo digo de todo corazón usted es una vergüenza absoluta aquí está lo que dijo el cardenal Leopoldo Brenes a los medios de comunicación en Nicaragua que le preguntaron por el caso de Álvarez cada cosa que dice tiene una respuesta seguramente que sí tú has dicho la palabra especulación hay de todo no tiene nada que informarnos nada nada para que los invito a la celebración del domingo de la sangre de Cristo eminencia se decía de que el obispo Álvarez estaba en manos de la conferencia pico pal pura especulación pero entonces ¿qué es lo que está pasando como señor Rolando? ¿dónde está él? él está en el mismo allí en Ticutapa ¿usted no ha hablado con él? no, no, no su familia ha ido así y si confirman que está todavía aquí en Nicaragua o sea porque también se decía que había movido a otros sacerdotes que estaban todos siguen en el mismo lugar yo te digo lo mismo ahí el Santo Padre dice que a veces se lanzan noticias sin confirmarlas y desgraciadamente es lo que ha pasado ahorita con muchos periodistas que han sacado noticias sin confirmarlas y más bien crean un alboroto así que gracias pero no tenemos nada eminencia pero Aciprensa ha publicado esta información y Aciprensa es casi una se equivocaron se equivocaron se equivocaron enfáticamente cardenal no está nada el obispo no está libre no ¿cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con el señor Rolando eminencia? antes de que salieran aquel grupo de los Estados Unidos esa fue la última vez ¿no lo ha visto en persona al obispo? no ¿están preocupados por la salud de él? lo que me dicen que está bastante bien de salud porque él no era enfermo él no era ni hipertenso ni tenía azúcar ni la presión era un hombre que tenía muy buena salud en un mes pues estaba eminencia estamos en vivo y directo en Radio Corporación usted entonces descarta que el obispo Álvarez haya sido excarcelado pura especulación y ojalá que los medios sean más serios en esto ¿qué le diría a la población sobre José Rolando? que sigamos orando orando por la iglesia para que sigamos evangelizando ¿qué le pediría al gobierno cardenal? no para su liberación del obispo no yo creo que las decisiones se toman y en eso yo no tengo cosas eminencia una última es una vergüenza absoluta lo que responde el cardenal de Nicaragua Leopoldo Brenes primero porque no fue especulación lo que les he dicho acá es lo que ha ocurrido y él lo sabe lo que pasa es que es tan pusilánime y es tan cobarde que pretende ensuciar a los medios que hablan de una negociación que busca la salida de la cárcel de un obispo valiente que tiene una valentía que de la que él no se puede hacer alarde perdón pero cuando uno pone a Rolando Álvarez y a Leopoldo Brenes las diferencias son claras cuando uno pone a Monseñor Silvio José Baez y a Leopoldo Brenes las diferencias son claras y son los mismos son obispos los tres nadie está encima de nadie porque el cardenal no es jefe de nadie para que quede claro y eso no lo digo yo en la estructura de la iglesia católica nadie los cardenales no son jefes de nadie son obispos son arzobispos es decir tienen más de una diócesis diócesis de Managua la de Masaya la de Carazo eso es todo pero no es más no es más el uno que el otro que sean más serios los medios sea serio usted no tiene usted la interesa la valentía ni siquiera de abogar por la libertad de su hermano usted tiembla ante las amenazas de una dictadura y hay razón para tener miedo porque está un obispo preso están otros curas también en prisión pero a usted le da miedo que le saquen el salario de su hermana que trabaja en el seguro social digo en el instituto de turismo eso es lo que le tiene miedo cardenal que le digan que su hermana gana 85 mil 86 mil 90 mil córdobas al mes y que trabaja para esa dictadura y que le digan a su hermana que no puede seguir trabajando si usted alza la voz por un obispo que se ha entregado por el pueblo de Nicaragua incluso por usted mismo para que usted sea libre también que le saquen la ayuda que le dieron a su mamá cuando estaba enferma a eso le teme cardenal Brenes eso importa más que la libertad de Monseñor Álvarez hoy día eso es más importante que liberar al obispo de Matagalpa y al resto de sacerdotes injustamente secuestrados o hay algo más que a lo mejor porque esto que les he mencionado si lo miramos desde la perspectiva de peso no vale la pena hay algo más cardenal solo usted lo sabe pero déjeme decirle jamás había conocido en mi vida de católico a un sacerdote tan cobarde como usted no es a los medios de comunicación que debe pedirle que sean responsables es a la dictadura que tiene preso a su hermano obispo al que debería decirle ¿sabe qué? estoy harto de esto libertad para Monseñor Álvarez no mandar a decirle a los curas que no lo mencionen en las homilías no mandar a decirle a las iglesias por todas partes cuidado hablan de Monseñor Álvarez cuidado hablan de Monseñor Báez no es a los medios de comunicación cardenal Brenes es a los dictadores Ortega y Murillo a quien debería pedirle responsabilidad a usted y ustedes escuchan cuando le preguntan y al gobierno que le pediría ah no 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 yo no no es que son decisiones que no puedo tomar no nada tengo que ver con eso cobarde a este par de sátrapas pídale que sean responsables que dejen de perseguir a la iglesia que dejen de inventar delitos contra la iglesia pídaselo los medios de comunicación responsables la negociación estaba y usted para evitar casualmente tales especulaciones porque no da la cara y abre la boca delante de la población y de los medios de comunicación informando lo que tiene que decir el irresponsable es usted porque usted sabe lo que está pasando y no se atreva a decir o sea que increíble tipo no se atreva a decir que monseñor Álvarez está bien porque usted no ha estado en su condición usted no ha estado preso y no diga no era hipertenso no padecida del azúcar eso hace que esté bien ni siquiera ha ido a verlo usted mismo lo dice lo confiesa ¿cuándo fue la última vez? cuando se iban los del avión ¿ha hecho algún esfuerzo de nuevo? ¿ha hecho el esfuerzo por llevarle la hostia a su hermano ahí a donde está confinado en una cárcel? no lo ha hecho ¿verdad? no hable de responsabilidad ni nos quiera endosar a los medios de comunicación la falta de información por su cobardía y por su irresponsabilidad ya sé que este video lo van a ocupar los los que van a hacer los tuquitos del video no me interesa aquí en este programa si me ha caracterizado algo a mí es decirle a la gente las cosas en la cara y no va a ser esta la excepción ni es la excepción usted es un cobarde con todas las letras y en mayúsculas para que le quede claro le ha quedado enorme el cargo y dice su familia fue a verlo la familia de Monseñor Álvarez déjeme decirle señor mentiroso la familia de Monseñor Álvarez ni siquiera pudo comunicarse con él desde el lunes en la noche no sabía en donde estaba no vaya a decir que su familia sabe que sí es cierto miente y me disculpan que me altere pero es que me arrecha de verdad esto sobre todo cuando en lugar de pedirle cuenta a Ortega ya murió ves que lindo ves que lindo el cardenal es con los medios de comunicación que la agarra porque porque es más fácil verdad es más fácil tirar a los medios es más fácil cumplir con lo que le diga Murillo y Ortega diga usted que son especulaciones y todos quedamos bien no pida responsabilidad cuando usted no sabe cumplir con la misma y sobre todo cuando los medios hemos hecho el trabajo y hemos peleado por su libertad también y lo vamos a seguir haciendo por su libertad también porque usted es un rehén de la dictadura pero vamos a seguir peleando sin embargo no me puedo quedar callado con una actitud tan pusilánime y tan degradante como la que usted ha asumido hoy pida por la libertad de Monseñor Álvarez pídala y demuestre al pueblo de Nicaragua que es consecuente con el evangelio esa oveja está perdida y usted debería ir a buscarla ¿a dónde está? ¿a dónde está? no le no le pida a los medios de comunicación que hagan su trabajo el suyo y aquí me extiendo un poquito nada más y el de sus hermanos de la conferencia episcopal de Nicaragua que son una manada de mudos todos tienen la autonomía de pronunciarse individualmente en su diócesis y ninguno ha tenido la gallardía y la vergüenza de hacerlo ninguno no es que tienen que ponerse de acuerdo para sacar un comunicado todos tienen autonomía en cada una de sus diócesis y por tanto tienen la la obligación en este caso de no dejar solo a su hermano lo han dejado solo como dice en muchas ocasiones CJNNK25 ¿dónde está tu hermano Caín? ¿dónde está? que el Señor Dios tenga misericordia de ustedes los que han guardado silencio los que se han ocultado los que han dejado que el gallo cante tres veces como dice la Biblia perdóname por lo exaltado pero no puede ser de otra forma recapitulo había una negociación que se frustró porque el obispo de Matagalpa no aceptó de ninguna manera salir del país bajo destierro si hubiese habido el documento del Papa Francisco llevado por ese delegado del Vaticano a Managua que indicara Rolando te estoy esperando vení a estas horas estaríamos hablando de que Monseñor Álvarez estaría en vuelo hacia Roma no bajo destierro sino en obediencia al Papa Francisco díganos doña Diclo si que me está recordando mi esposa por acá doña Diclo que Monseñor Báez dijo en aquel momento no he pedido salir del país estoy he sido llamado por el Santo Padre y tenía que obedecer si ese documento hubiese llegado a Monseñor Báez no le mandaron ningún documento se lo pidió el Papa a él directamente porque no estaba tampoco secuestrado si han mostrado ese documento hoy en Managua o desde que llegó el delegado del Vaticano a Managua las cosas fueran distintas y Monseñor Álvarez estaría en camino a Roma eso es lo que ha pasado no existe ni va a existir tal especulación lo que va a haber es cobardía cobardía y más cobardía vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes gracias por sus me gustas gracias por acompañarnos y recuerde que su sonrisa es muy importante y su Water Dental Clinic está esperando que usted se acerque a la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo endodoncias limpieza dentales extracción de piezas con o sin porcelana todo esto lo encuentra en servicios en Sweetwater Dental Clinic márquele para que lo estén esperando y que usted sonría siempre plena y orgullosa mente recuerde que usted puede ser de la familia de los patron hagase patron www.patreon.com pleca café con voz usted puede decir desde 3 dólares mensuales como nos colabora haciendo el programa más autosostenible y así ayudarnos también a superar el apagón informativo que los dictadores el criminal Ortega y la patibularia Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua quiero recordarles también que allá en Georgia usted puede ir a ver este espectáculo el latulacuecho en Georgia mi linda Managua Nicaragua Cuisine Nambar presenta a Carlos Mejía Godoy y los Enzontres además Marim Banica en Miami y Lo Queen todos ellos van a estar allá el 14 de julio usted puede visitarlos ustedes que están allá en Georgia en la 61 85 Bosphor Highway Building C2122 Peachtree Corners Georgia 3071 Estados Unidos esa es la dirección que usted debe buscar para asistir a este evento de Lo Queen Carlos Mejía Godoy y Marín Banica mi linda Managua en Nicaraguan Cuisine y Bar ahí está para qué pónganme la portada de nuevo para que la gente vea lo que vamos a propósito de noticias falsas a propósito de manipulación aquí está la portada de nuevo para que vean lo que viene después de la pausa la politóloga venezolana María Virginia Marín desinformar manipular y contaminar la información la alianza de Cuba Nicaragua y Venezuela quédese con nosotros porque ya venimos con esta interesante entrevista luego de la pausa comercial Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos y no